Cómo cambiarte por Javier Correa Tú ilumines mi camino Porque a ti me ha llevado mi destino Solo tú puedes calmar esta tristeza Porque a ti es mi amor a quien espera Solo por ti mi corazón se acelera Y al verte reír siento en mí una gran guerra Entre el amor y esas ganas de besarte Porque junto a ti mi mundo se para en un instante Si solo fue ayer cuando nos conocimos Pero eras algo imposible para mí Si solo fue ayer cuando nos conocimos Y decidí seguir mi vida sin saber Que vuelta está la vida Y son muchos los caminos Que nos contaron para ser feliz Y ahora que estoy aquí Feliz, saturado Quiero gritarle al mundo que Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Te amo junto a ti Yo solo quiero estar Te amo, te amo Nunca yo te dejaré de amar Mi amor